Hay una nueva moneda dentro de Rainbow Siege Y con ello podremos comprar estos paquetes totalmente exclusivos Para los jugadores competitivos ¿Quiénes serán esos jugadores competitivos? Aquellos que jueguen Ranked y que jueguen la Siege Cup ¿Vale? Van a ser los jugadores que van a poder conseguir estos paquetes Vamos a ver ahora la colección, ¿vale? Y luego veremos cómo se puede conseguir Ya que te van a ir dando monedas por ganar o por conseguir cierto rango ¿Cuánto cuesta un paquete? Ahora lo veremos Pero bueno, amigos Tenemos para aquí un total de 31 elementos Vale un total de 31 paquetes como tal En los que te podrán tocar cosas como esta de aquí Vale, esto es para Cali Tenemos aquí esto para Caiz Tenemos por aquí esto para Ela Y esto para Zofía Para Zofía Personalmente me mola mucho este El de Superviviente de Arbolada Digital Este me gusta bastante para Zofía No sé, me recuerda mucho a Warhammer 40.000, la verdad A los que van a ir con ese camuflaje de zona urbana Y no sé por qué, la verdad, ¿vale? Pero me mola mucho También tenemos este para aquí Este es un uniforme todo, ¿vale? Este me parece muy normalito Y por último aquí de los uniformes Tenemos el de Caiz Que, bueno, este sí que me parece más un marín como tal De los Estados Unidos de América Tenemos skins Tenemos esta por aquí Obviamente, como estáis viendo, van a ser para estos cuatro personajes ¿Vale? Tenemos para la LMG Tenemos para la Escorto Nevo Que aquí, bueno, vamos a poder ver un poquito más Ahora sí Vemos ahí esos gatitos Este está guay, la verdad Es que me mola mucho Pero por la forma de los gatos Eso sí que me gusta bastante Vale, también tenemos esta por aquí Que más es lo mismo También para el arma de Ela como tal Para la escopeta Tenemos por aquí también la de Kali A ver, de todas estas Pues creo que las que más merecen la pena Son las que tienen los gatitos, ¿no? Que son la escopeta Y... Y sí Y esta, ahí la Escorpio Nevo Vale, tendríamos esta por aquí Que esto que es lo que tiene exactamente Pues nada Bueno, un patrón selvático Un patrón así Lo he dicho Muy de los marines de Estados Unidos de América ¿Vale? Vamos a decirlo así Como estaban ahí en Afganistán Y toda esa zona así más desértica Y este es más de lo mismo ¿Vale? Al final es el mismo patrón que este Vale, está guay Ahora vamos con los drones Los drones la verdad es que están bastante guay Pero sobre todo Creo que me mola mucho 100% El de Ela, la verdad Creo que el de Ela Han acertado por completo Se ve que el que ha hecho todo esto Es fan de Ela Porque le ha puesto mucho cariño Cosa que a los demás Pues no tanto La verdad Se nota demasiado Vamos por aquí Mira que chulo Todo el simbolito es así El loquito No sé Mola bastante Mola bastante También tenemos este por aquí Areneo de tunas Que sería por ejemplo para Caiz Me imagino Tenemos por aquí Instrumento de perfeccionista Y este por aquí Sería para Kali Y este por aquí Para Sofía Para Ela Y para Este es Caiz Creo que sí es Caiz Falta uno, ¿no? Ela, Sofía, Caiz Ah, y Kali no tiene Vale, pues Kali es negra ¿Vale? O sea, Kali No sé por qué Se la he olvidado Y Kali no tiene Vale, también tenemos esta De Copa Siege de Ela La que tenemos Obviamente la de Ela Tenemos la de Sofía Tenemos la de Kai No sé la de Kai Tiene ese puntillo Que me mola Y la de Kali Pero creo obviamente Me quedo con la de Ela 100% Y luego ya por último Tendríamos cuatro amuletos ¿Vale? Que todos obviamente Van así decorados Con ese logo de Sitchka ¿Vale? Lo salvaje Relozo de bolsillo Y vuelo de búho Como ves Este sí que me parece guay La verdad Ese relojito Me parece bastante chulo Y algo que esto Más de lo mismo Ahora bien Como ya he dicho Son 31 elementos Pero va a ser más complicado De lo que parece Poder conseguir Estos nuevos paquetes Porque como ya he dicho La única manera de conseguirlos Es jugando Ranked O jugando la Sitchka Algo que no he comentado Y es importante Los jugadores de consola Al no poder entrar Dentro de la Sitchka Van a tener Desde ya Se supone Un paquete De competitivo Así que A aquellos jugadores de consola ¿Me podéis confirmar Que ya tenéis ese paquete Competitivo en vuestras manos? Confirme por favor ¿Qué es la Sitchka? Caramelo La Sitchka Es O mejor dicho Son torneos Que van a meter Dentro del propio juego ¿Vale? Al igual que tú le dejas Buscar Ranked Buscar partida rápida y tal Pues también va a haber Una opción de Organizar tu equipo Vas a tener que invitar A otros 4 jugadores Para ser un total de 5 En el equipo Y poder así apuntaros A los torneos Que se irán dando Cada 2 semanas De momento No están dentro del juego Esos torneos Pero en el momento Que empiecen los torneos De la Sitchka Todo el mundo podrá jugar Todo el mundo podrá participar No sé si hay algún requisito mínimo La verdad Entiendo que mínimo Es el nivel 50 No lo sé Y en el momento Que se juegue Se tendrán que ir ganando Obviamente partidos Y creo recordar Que los primeros 7 u 8 Finalistas O los primeros 7 u 8 Dentro del ranking Como tal Ganarán puntos ¿Vale? Entre mil y algo Y no sé si eran Dos mil y pico O tres mil y algo No recuerdo ¿Vale? Ahora bien ¿Cuántos puntos Se consiguen En ranked? Que va a ser obviamente Lo más sencillo Para muchos de nosotros Si no queremos competir En el eso de la Sitchka Vamos a irnos a jugar Táctico Vamos a dar más información Llevo a saber cuántas temporadas Sin jugar ranked Con la cuenta principal Por eso aquí no aparecen Y en rangos y recompensas Aparece justamente aquí ¿Vale? Como veis Al llegar a cobre 2 Nos darán mil monedas competitivas Al llegar a bronce 2 Otras mil monedas competitivas Al llegar a plata 3 Mil monedas competitivas Al llegar a platino 2 Como tal Otras mil monedas Esmeralda 2 Otras mil monedas Y diamante 2 Otras mil monedas Caramelo Te ha saltado oro Y no has dicho diamante ¿Por qué? Porque al llegar a oro 2 Te dan dos mil monedas Y al llegar a champion Te dan otras dos mil monedas Si os doy cuenta Una persona que llegue Hasta champion Podrá conseguir Un total de Diece mil monedas Y una persona que llegue Hasta oro Podrá conseguir Cinco mil monedas La pregunta del millón es Caramelo ¿Cuántas monedas Cuesta un sobre O un paquete competitivo? Pues cuesta La friolera De cinco mil monedas Competitivas Cada paquete Eso significa que por temporada Una persona que llegue Hasta champion Podrá conseguir Un total de Dos paquetes competitivos Y una persona que llegue Hasta oro Solamente uno Obviamente esto lo hace Para que tengas que jugar Obligatoriamente La Sitch Cup ¿Vale? Y así poder optar A conseguir muchos paquetes ¿Vale? Porque si tú pudieras conseguir Muchos paquetes Simplemente jugando ranked Nadie se podría jugar La Sitch Cup ¿Vale? Pero en este caso Es la manera que han tenido De obligar Mejor dicho Incentivar A que la gente juegue La Sitch Cup Ahora bien Esto dijeron que No iba a estar Para consolas Que solo iba a estar Disponible para jugadores En PC Y que por eso está En beta Según lo comentaron Al menos estos torneos De la Sitch Cup ¿Vale? Los torneos de la Sitch Cup Lo que no sé es Si en Ranked Me gustaría que me lo dijerais Si en Ranked A vosotros aparece Esos mil puntos Esos dos mil puntos O esas dos mil monedas Cuando le dais A esas recompensas De Ranked Me gustaría que me lo dijerais Porque de hecho Tengo consola así Pero no voy a poner A actualizar A enchufar la consola Para verlo La verdad No voy a cañaros Pero bueno ¿Qué os parece? ¿Os gusta o no os gusta? Personalmente Yo me esperaba Que pudieras conseguir Muchos más paquetes Por temporada Porque al final Son un total de dos Si llegas a Champions Y si participas En la Sitch Cup Que como ya he comentado Gente Se supone que van a ir Metiendo torneos Cada dos semanas Es decir El torneo de la Sitch Cup Cada dos semanas Esto significa que Cada temporada Son tres meses Tres meses son Doce semanas Lo que significa Que habrá seis torneos Como tal De la Sitch Cup Seis torneos Si ganas Absolutamente todos los torneos Claro ¿Cuánto te darán Si ganas todos Los torneos de la Sitch Cup Siempre quedando primero? Pues la verdad Es que no lo sé Pero no creo Que puedas conseguir Demasiado según parece ¿Vale? Pero bueno Igualmente Me parece guay La verdad Es que hayan metido Esta nueva iniciativa Y sobre todo Que la hayan hecho así Como ya he comentado ¿Vale? Por un lado No me gusta Que tengan que jugar Así o sí La Sitch Cup Y que jugando Rankings No puedas conseguir Todos los paquetes Es una putada La verdad Pero por otro lado También entiendo Que ellos quieran Que se pruebe Su nuevo modo O su nuevo torneo De Sitch Cup ¿Vale? En ese aspecto Es decir A ti te gana El decir Hostia mira Pues me han ganado Con estas skins Así que si voy a jugar Esta Sitch Cup Y juego estos torneos Personalmente Hay skins chulas Pero simplemente Nada las de L Y poco más La verdad De 31 Que sean 5 o 6 Que me apetezca Me voy a comer Mucha hemorralia Por el medio Ahora también es cierto Que obviamente Como dice por aquí No contiene duplicados Por lo que obviamente No va a haber repetidos Ya lo que faltaba Que si encima Es bastante costoso Es bastante molesto Bueno molesto tampoco Pero cuesta bastante Conseguir estos paquetes Como para que encima Te toquen repetidos Por lo que en este caso Lo han hecho bastante bien Y no pueden tocar repetidos Y después de usar Las monedas competitivas En la página De colecciones Que justamente Es lo que veis por aquí ¿Vale? Pero bueno mi gente Ya sabéis que si queréis Más contenido Es Rainbows y Sitch Soy prácticamente El único canal En exclusiva De Rainbows y Sitch En español Que trae contenido Bueno Pablo también ha vuelto Ahora a subir contenido Así que si queréis Echar un vistacillo Al canal de Pablo Que ha vuelto a subir Más contenido Y está ahora subiendo Desde hace cosa De pues un mes y algo Llevo subiendo todos los días Vídeo diario Con muchos suelos y tal Os lo recomiendo ¿Vale? Pablo, pablotas Poneis pablotas En el buscador Pero bueno Ya lo tenéis ¿Vale? Amigos Sin más Un placer en el mes siguiente Vídeo y te comas mejor Adiós Claro que sí ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Que te veo Te veo